Música 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 Ay déjame entrar que me he perdido la llave y te vine la prima mía de madrugada Ay que te quiero Soberana María Mare del Ciego Música Música Mi caballita no me voy y ya me voy a venir conmigo Música 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 ¡Vamos! Y el capitán quemando los migueletes Y el capitán quemando los migueletes Dice que no lo maten, que es un valiente, que es un valiente Ay, dice que no lo maten, que es un valiente, que es un valiente Ay, la calle nueva se había alborotado Porque Pinini Sambona La calle nueva se albala Porque Pinini Sambona La calle nueva se albala Porque Pinini Sambona Porque Pinini Sambona ¡Ale! ¡Ale, ale, 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 ale!